Astrobot es un juego que ha llegado para aterrizar en nuestros corazones. Ya seas o no amante de los juegos de plataforma, este sin duda alguna te encantará de principio a fin. Más allá de incluir cameos, homenajes y referencias, Astrobot absorbe la esencia de cada juego para crear algo especial para nosotros. Puesto que su magia te hará sonreír en cada paso de la historia y tras terminarlo estoy seguro que se coloca claramente como candidato al juego del año. Así que en este video conseguiré todos los trofeos con el fin de alcanzar el preciado platino de esta increíble joya. Astrobot, y ahora es momento de completarlo al 100. Pero antes de comenzar quiero agradecer a Playstation y Team Asobi por darme acceso a este juego. Entonces, esta aventura comienza con Astro y sus amigos viajando en una nave espacial, que por cierto es una Playstation 5. Todo parecía ir bien, hasta que un alienígena decide robar el corazón de la astronave. Este acto hace que todos los componentes se dispersen en las distintas galaxias, además de perder a todos los tripulantes, siendo el desierto nuestro lugar de aterrizaje. De pura suerte encontramos un satélite que se encuentra cerca de nosotros, que gracias a su ayuda, acompañado del Dual Speeder, podemos ir tras los pasos del alienígena. Adentrándonos en la primera galaxia, nebulosa gorilosa, para así aterrizar y arrancar con la aventura. Al primer contacto se puede sentir una atmósfera cálida con la que te da la bienvenida Astrobot, que al igual que Astro Playroom, nos hará sentir toda la magia a través del control Dual Sense. Del mismo modo que se puede interactuar con los personajes que se encuentran aquí. Ya que sabemos cuál es la tarea principal de Astro, la mayor parte de los tripulantes perdidos se van a encontrar en nuestro paso, aunque en otros niveles estos robots estarán ocultos a plena vista. Ya que el primero se encontraba en mi camino, pude hallarlo sin problema alguno, obteniendo el primer trofeo, un robot menos, a la bolsa. Se acabó el recreo, Astrobot cuenta con un total de 44 trofeos, y ahora es momento de cazarlos todos. Al estar rescatando a los tripulantes, nos damos cuenta que muchos de ellos estarán haciendo una clara referencia a otros videojuegos, como en este que encontramos a los personajes de Ratchet & Clank. Por otro lado, las piezas también estarán presentes en cada mundo, de modo que encontrar la primera pieza pasa para acá, un trofeo más. Astro es un robot que poco puede hacer por sí mismo, pero lo que le hace especial a este personaje, es que puede encontrar power-ups con las que hará sinergia para llegar a esas plataformas que parecen inalcanzables. Como parte de la historia, al terminar la exploración, podemos regresar al lugar de aterrizaje, para notar que este lugar ya no es tan desértico como lo vimos desde un inicio. Los guiños siempre estarán presentes en el juego, pues aquí vemos a los personajes de Metal Gear Solid. Este título se da el lujo de usar cientos de elementos en su entorno, para que pueda sentir la experiencia durante el contacto de cada materia. Y se siente bien, sin embargo, esto no está por gusto, porque en algunos casos esconden niveles secretos para ser desbloqueados en una nueva galaxia. Siguiendo nuestro camino, me agrada que Astro Bot sea muy diferente en cada mundo, y esto lo digo porque muchas veces nos dan un power-up para avanzar 4 o 5 niveles. Pero aquí no es así, porque si ya te estabas acostumbrando al power-up anterior, el juego busca sorprenderte con algo más, y ¡fuá! te pone en la cara otro. Como los puños de rana, que cambias las mecánicas y tu forma de pensar, para atravesar esas nuevas plataformas que nos ponen en el camino. Además de eso, que con su ayuda, pude hallar a Crash Bandicoot, como Jagandaster en este planeta. Siguiendo la aventura, debo resaltar que en este juego, el control también es el protagonista. Puesto que es el único, bueno, aparte de Astro Playroom, que aprovecha al 100% todas las funciones que ofrece el DualSense. Por ejemplo, en todo el paso, puedes sentir qué tipo de terreno estás pisando. Además que también podemos hallar más lugares ocultos, gracias a la vibración envolvente y los sensores, que hacen que la experiencia se haga totalmente única en cada nivel. Hablando de nivel, ya cambiamos de power-up, ahora con un lomito cohete que nos impulsa de forma horizontal. Que con su ayuda, llegué a esta plataforma, y bueno, de mi parte, empecé el juego sin ver los trofeos. Sin embargo, mi olfato de cazador me decía que si le encestaba el balón, tal vez conseguía un trofeo. Así que pasa para acá, un trofeo más. El boss final de la galaxia se desbloquea con una cierta cantidad de tripulantes rescatados. Si bien el juego se reinventa en cada nivel, pues tampoco va a ser tan rata de cambiarte el power-up para la boss fight. Así que arrancamos con dos vidas extras de cola. Y me gusta cómo es que se siente una pelea de boss en Astrobot, ya que es muy pulido en cada aspecto, sintiendo que la dificultad no está hecha con el fin de tener velocidad de manejo con el mando, sino lo que realmente busca es tener una armonía perfecta para conjugar con toda la variedad que hemos vivido durante cada nivel. Y eso, en serio que dice mucho de la calidad del juego, terminando así con un golpe final al simio este, para toparnos con Spike y el mono de Ape Escape. Ahora, de acabar con el boss final de la galaxia, tendremos acceso a un nivel temático. Posiblemente, para muchos, esta sea una muy grata sorpresa, porque al menos en la primera galaxia tenemos a Ape Escape, que tal vez no sea conocido por la generación actual, ya que este es un juego que tiene más de 25 años. Pero más adelante se guardan más sorpresas que reconocerán a la primera. En este nuevo mundo, podemos ser Spike, gracias a que este personaje nos regala su maya. Y esto, para cazar monitos. Yendo muy coordinado, puesto que al final podemos hallar la memoria de la nave nodriza, pero está custodiado por el antagonista principal de Ape Escape, Espectro. De conseguir la victoria, volvemos al lugar de colisión con la parte rescatada. Entramos en modo chamba para repararla, y pasa para acá inolvidable, que es un trofeo por historia. Y ya que obtuve todas las piezas de la primera galaxia, pude aperturar el laboratorio gacha, obteniendo trofeo licencia para gastar. Por otro lado, lo que sí faltaba era un tripulante más. Pues bien, dentro de las galaxias se puede explorar un poco más, para hallar y desbloquear más lugares de exploración. En este caso, un mini planeta con la temática retro. Súper rápido y fácil la verdad, dado que pude localizar a Ryu de Street Fighter, obteniendo monos por aquí y robots por allá, al rescatar a todos los robots de Nebulosa Gorillosa. Como parte de historia, de vuelta al lugar de aterrizaje, hay una alerta, y gracias a la ayuda de todos los tripulantes, podemos llegar hacia la otra plataforma. Aquí también hay algunos robots varados, que necesitan ser rescatados. Hallando por esta zona a Spiro el dragón. Y ahora, el satélite nos da la próxima parada. Sistema tentacular. Ya por estos planetas, pude hallar al mono, que se enfoca principalmente en los gatillos adaptativos. Pero además de ello, nos da la posibilidad de lanzar rocas. Rocas que me ayudaron a localizar muchos tripulantes, como esta referencia, que seguro te la sabes. Pero el juego se pone cada vez más guapo, porque hasta mini jefes puedes encontrar. Por otro lado, también tenemos la posibilidad de disminuir nuestro tamaño, con el nuevo Power Up del ratón. Ahora, dentro de los diferentes planetas, en algunas ocasiones, tenemos la posibilidad de encontrar un lugar perfecto para capturar la mejor fotografía, en donde todo a tu alrededor se alinea para hacerte con la mejor. Por otro lado, es muy difícil no querer interactuar con esos personajes que se encuentran en otro mundo. Además, que pasos muy cerca de esta zona, logré localizar a Dickon de Days Gone. Este nivel se ve de lo más amigable, teniendo así la oportunidad de regar las flores y salpicar la cara del árbol, el cual me dio un trofeo más sin darme cuenta. Y por cierto, también pudo ayudar a la joven espiritual Kena en este mundo. Fuera de eso, rápidamente cambiamos de Power Up, para esta vez hacernos con una especie de elefante, para así crear nuevas plataformas. Wow, y hasta se puede absorber la miel del lugar, creando múltiples posibilidades. Ey, pero si en algún momento se siente que extrañas una habilidad que ya hayas usado, pues toma de lo mismo, para que lo sigas disfrutando. Y así encontrar, tal vez, a uno de tus personajes favoritos, como Ellie y Joel, de Talazzo Faz. Ahora hablemos un poco de dificultad, pues la verdad que esta subirá ligeramente a través del paso de cada galaxia. No obstante, si picante es lo que buscas, en este juego existen pequeños planetas que nos harán alcanzar niveles en el que no existen puntos de control. Ay, 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 esto le va a poner un toque picante al asunto. Pero a decir verdad, difícil no es. Más que todo se trata de estar atento, porque muchas de las muertes sucederán del ensayo y error por no saber lo que se viene, por lo que no tiene que ver tanto con la habilidad del jugador. Y por completar este trayecto, Leon Sabroso Kennedy y Clarita Camporrojo nos estarán esperando al final del camino. Al contar con una buena cantidad de piezas, había una alerta en la zona de colisión, pues se había desbloqueado el taller del Dual Speeder, para poder tunearlo con el color que quieras, obteniendo un trofeo más. Ya con una buena cantidad de tripulantes rescatados, podemos acceder al jefe de la segunda galaxia. Este es un pulpo, y sin mucho que detallar, en serio, que la experiencia es tan divertida y cautivadora como con el gorila. Y tras la victoria, hallamos a Kratos y a Treus. Por lo tanto, prepárate, porque ahora entramos en modo Ragnabot. Los niveles temáticos son de lo mejor, pues son momentos emblemáticos y especiales, porque las mecánicas se transforman una vez más, para hacer muy fuerte la referencia y homenaje para con el título. No obstante, no es solo cameos y ya, en serio, que Astrobot absorbe la esencia y el espíritu, para dártelo de forma muy especial. Lo mismo ocurre con la banda sonora, pues remezcla algo como esto. La mezcla es exquisita, y no solo lo digo por este nivel, sino que de forma general, el soundtrack se te queda grabado en la cabeza. Y ya que esto es Ragnabot, todos los personajes están en la bolsa, bueno, en el Dual Spear. Por cierto, aquí también estaban los cuervos de Odín, así que de acabar con todos, pasa para acá, un trofeo más. Y tras la derrota del boss, obtuve Tentacular Espectacular, trofeo que va por rescatar a todos los tripulantes de esta galaxia. Además que recuperé la SCD de la astronave, y al llevarlo a reparar a la zona de colisión, conseguí el trofeo Actuación Sólida, que va por historia. La siguiente parada es Galaxia Venenosa, pues ahora toca recuperar la GPU de la astronave. Wow, nuevo nivel, ahora podemos ralentizar el tiempo. Y con su ayuda, logré encontrar al ladrón Sly Cooper. También me puse a jugar con el tragamonedas, y es hora de llevarse el dinero. Nuestro querido robot no puede quedarse quieto, ahora es una esponja que moja los objetos a su paso para seguir su camino. Pero si eso no es suficiente, tenemos al pollo que nos da un impulso vertical, y nos hace llegar a nuevas plataformas. No bro, y otra vez la misma referencia. Tras recolectar una buena cantidad de piezas, en la zona de colisión, tenemos la posibilidad de cambiar la skin de nuestro personaje. Ahora entramos en modo cazador, y cambio de look a la bolsa. El boss de la galaxia venenosa, es una serpiente, y esta vez, con la ayuda del pollo, conseguimos la victoria, dando paso a un nuevo nivel temático, del tesoro de astro. Pues aquí encontramos, a Nathan Drake de Uncharted, y nos convertimos en este personaje. El soundtrack nuevamente se mezcla, de esta forma. Teniendo la posibilidad de rescatar, a los personajes más relevantes, y guardarlos en nuestro Dual Speeder. Además de ello, contamos con hallar el huevado perdido, pues hay tres artefactos, que se encuentran muy ocultos, de modo que al dar con ellos, pasa pa' acá, un trofeo más. Finalmente, tras vivir la aventura, del tesoro de astro, como Nathan Drake, alcanzamos a recuperar, la GPU de la astronave, y la llevamos, hacia la zona de colisión, para repararlo, para así obtener, un trofeo más por historia. Por otro lado, volví a la galaxia venenosa, para rescatar al último tripulante perdido, y pasa pa' acá, trofeo gesta calabacera. Ah, y muy cerca de aquí, se me dio por romper el muro de robots, para llegar hacia arriba, y un trofeo más. Siguiente parada, camuflaje cósmico, y ya que es una nueva galaxia, también hay un podercito nuevo, como convertirse, en una bola bien pesada, localizando, a Lara Croft, de Tomb Raider. Por otro lado, también hallamos, a Clonoa. Ey, pendiente, porque si pierdes de vista, a Astro, este compa, ya cuenta con otro poder en la mochila, y nunca está de más, tener un bonito recuerdo del lugar. Pero si todo parecía muy tranquilo, los fantasmas llegan, para estremecer el ambiente. Aunque la verdad, nada que preocuparse, ya que aquí se encontraba, Chris Redfield, y Jill Valentine. Tras recaudar, muchas piezas, en la zona de colisión, se abrió un safari, obteniendo, trofeo atracción animal, además de desbloquear, la opción de fotografía del juego. Y ahora sí, de hacerlo con este modo, trofeo directo, al Astrogram. Ya para el boss final, de la galaxia de camuflaje cósmico, estaba a la espera, este camaleón. Nah, pero en general, la voz Fike, en serio que tiene, un toque mágico, que hace que quieras quedarte luchando, por más tiempo. Y tras la victoria, desbloqueamos, un nivel temático, que la verdad que no sé cuál es. Pero tras completarlo, trofeo, no hay donde esconderse, ya que había rescatado, a todos los tripulantes. Asimismo, había hallado, el ventilador de la astronave, que al repararlo, en la zona de colisión, pudo obtener, rico y fresco, que es un trofeo por historia. Ahora sí, estamos cerca del final. Siguiente parada, había área láctea. Teniendo la oportunidad, de localizar, entre los planetas, a Kat, de Gravity Rush, Made in Black, Demon's Souls, Sackboy, de Little Big Planet, wow, y Link de Zelda, también está aquí. Y luego de derrotar, al pajarraco, que era quien resguardaba, el nivel temático, hallamos a Aloy, de Horizon. Uy, pero a este juego, le guardo muchísimo cariño, ya que fue el primer título, que pude jugar en la Play 4, y de ley, la mezcla de su soundtrack, es fenomenal. Totalmente encantado, con este homenaje, porque cada detalle, que se fue dando, en toda la aventura, está muy bien hecho, rescatando, a los personajes del juego, y obteniendo como cierre, de vuelta al nido, por rescatar, a toda la tripulación, de esta galaxia, y volvemos, a la zona de colisión, para reparar, la cubierta de protección, con un trofeo más, por historia. Ahora, con la nave espacial, en funcionamiento, nuestro robot, se lanza, a confrontar al enemigo, activando, todas las consolas, y componentes, de la Playstation, para que entre todos, unan sus fuerzas, y recuperen, el corazón del astronave, la aventura, y la batalla final, es legendaria, pues hace, que toda la travesía, en la que hemos aprendido, todas las mecánicas, y la distinta jugabilidad, que aportaba, cada power up, salgan a brillar, de forma exquisita, en cada fase, de esta batalla, para finalmente, vencer, al marciano este, y recuperar, el corazón del astronave, sin embargo, el final, sería muy inesperado, ying, un saludo, ying, un saludo, ying Pero relax, menos mal que el robot está vivo Y no sé si me encontraba algo sensible O en tan poco tiempo había logrado conectar y empatizar tanto con el personaje Pero créanme que casi lloro con la escena final Porque en serio pensé que iba a terminar de ese modo Fuera de eso, sin duda alguna Astrobot es un juegazo Y lo he disfrutado como si fuera un niño pequeño en cada paso Realmente espero que sea un candidato al juego del año Porque no solo es referencias y ya Esta es una obra maestra Ah, pero ahora vamos por ese platino que está demasiado cerca Y para concluir con esta aventura Debía de rescatar a los 300 tripulantes de todo el juego Y el resto se encontraba en la galaxia perdida Encontrando así a más personajes como el Hunter de Bloodborne A Dante de Devil May Cry Caint y Raciel de Soul River Cole, Delsin y Abigail de Infamous Sir Daniel de Medieval Silencio Hill 2 no puede faltar aquí Jim Sakai el fantasma de Tsushima Hasta que perdidos y encontrados a la bolsa Ya con todas las monedas reunidas fui al laboratorio Gacha Para sacar el primer premio Hasta llegar a 150 con su respectiva recompensa Ya luego de esto solo quedaban hacer algunas cositas En los niveles temáticos Como capturar la mariposa de oro Derrotar a 7 enemigos con la aturdidora Sacar 2 Wormis al mismo tiempo Y pasar este aro en la misión submarina Quedando solamente las tareas de la zona de colisión Como quitar un robot de una torre sin que colapse Subir a lo más alto de la nave nodriza Observar como cantaban todas las partes de la nave Acercarme demasiado a una esfera pegajosa Pegarse un baile sabroso con el crush Iniciar una pelea con los personajes más icónicos de Street Fighter Pegarle a Kazuma para que eche todas las cosas Provocar que Kratos lance su hacha al dios del trueno Capturar una foto de Lara Croft y Nathan Drake Bailar con 100 robots al mismo tiempo Y con la última ficha había desbloqueado la estatua dorada Y esta me conduciría a un último nivel del juego En el que todos los botones de la Playstation Lanzan sus mejores desafíos para impedir el rescate del robot maestro Por esa razón decidí dejar esto al final Para quedarme con ese buen sabor de plataformeo Que ofrece esta maravilla de juego Pues sabía que todo era cuestión de un poco de prueba y error Para lograr superarlo Para así finalmente obtener el trofeo robot de oro Y después de aproximadamente 18 horas Se pudo alcanzar Astronómico El preciado platino de Astrobot